Hola, soy Mayón y en este nuevo capítulo del curso de hardware para grabación de podcast vamos a ver cómo utilizar un teléfono como módulo de efectos de una mesa que no tiene efectos internos. En muchos capítulos hemos visto cómo conectar el teléfono a la mesa, no nos pararemos por tanto mucho en eso, pero bueno, vamos a hacer una pequeña revisión. Vamos a ver qué es lo que tenemos conectado, como siempre un lío de cables tremendo. Bueno, pues tenemos la mesa Zenith Q802 USB y tenemos conectado nuestro teléfono. ¿Cómo lo tenemos conectado? Mediante este conversor que lo que hace es con una clavija TRRS que convierte en la salida, que digamos hace un split, de la salida de cascos y la entrada de micrófono. Este ya lo hemos visto en varios programas. En la mesa estamos entrando por el canal 1 con el micrófono que estáis escuchando en estos momentos. Y salimos por el USB hacia el PC, que es con lo que estáis recibiendo esta señal, a través del máster. También tengo puesta la toma de cascos, por donde me estoy escuchando, que es el control este de cascos. Vale, estos cables. Bueno, pues la salida FXSend de mi mesa, la salida de auxiliares. Si vuestra mesa no tiene FXSend tendrá AUX. Bueno, pues la salida de AUX o FXSend la estoy mandando a la entrada de micrófono de este adaptador. Y la salida de cascos de este adaptador está entrando por el canal 3-4. Entonces, básicamente lo que hacemos es que el audio del teléfono sale por este adaptador, por la salida de cascos y entra en la mesa en el canal 3-4, que ahora mismo lo tengo apagado. Y lo que yo diga, lo vamos a sacar por FXSend, acordaros, son estos potenciómetros, y lo vamos a meter al micrófono hacia el teléfono. Bien, si encendemos el teléfono, necesitamos un programa que haga precisamente lo de los volúmenes, perdón, de módulo de efectos. Y para ello vamos a utilizar el programa Voloco. Voloco es un programa que es de pago muchas de sus cualidades, pero las de módulo de efectos, pues es gratuita. Entonces, si le damos aquí al más, tenemos aquí el módulo de efectos. El módulo de efectos tiene efectos de reverberación de varios tipos, efecto de ecualización de varios tipos, y compresor de varios tipos. Un compresor. De acuerdo que esta mesa tiene compresión, pero tenemos que poderlo poner, o sea, lo ponemos también a través del externo. Bueno, la mesa, tengo configurado el driver en principio por mono, quiere decir que los dos canales que le llegan por el USB van juntos y entra por mono al equipo. Entonces, bueno, veremos por qué eso luego es importante. Vale, entonces ahora lo primero que tenemos que hacer es enviar audio al teléfono. Ahora mismo veis que hay un encefalograma plano aquí, es que no le está entrando audio al teléfono. Entonces, para que entre audio al teléfono, tenemos que enviar señal al FXSend. ¿Eso cómo lo hacemos? Subiendo este potenciómetro. Entonces, lo ponemos ahí y vemos que ya está entrando audio directamente al teléfono. Lo vemos bien. Ahora, la vuelta del teléfono, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que el canal 3 nunca jamás deberemos enviarlo de vuelta al teléfono, porque si no se haría un feedback. ¿De acuerdo? Entonces, solo mando al teléfono mi señal del micrófono. Ahora, entendemos una cosa. En esta mesa en concreto, la señal de salida de FX es post-fader. O sea, sé que si yo bajase este volumen, me dejaríais de escuchar, ¿vale? Pero además no se movería en el teléfono. Vamos a bajarlo. 13, 14, 15, 16, ¿veis? Entonces, he contado y cuando lo he tenido a cero, directamente el teléfono no reaccionaba. Me habéis dejado de escuchar por el MainAux, pero el teléfono también ha dejado de escuchar. ¿Qué demuestra eso? Que el audio entra por el micrófono, llega hasta abajo, y con este volumen y este paneo, sale por, o sea, vuelve hacia arriba, para salir por el FXSend. Esto vamos a ver que nos va a generar un inconveniente. Otras mesas tienen un botoncito aquí que le puedes pulsar y pasa el auxiliar a modo pre-fader. Quiere decir que el audio llegaría por aquí, pasaría de aquí, iría al auxiliar, y si nosotros, como no ha pasado este audio por aquí, si nosotros bajásemos este volumen, aquí veríamos audio, pero como está bajado, a mí no me oiríais, pero sí se vería la onda. Pero en este caso no podemos hacerlo porque va y viene, es post-fader. Bueno, pues ese tipo de cositas son las cosas que hay que ver antes de comprarse una mesa. Que tiene para poner el audio por pre-fader o post-fader, si tiene por supuesto un auxiliar. Lo mínimo que yo compraría es una mesa que tenga por lo menos una salida FXSend o auxiliar. Esta es muy recomendable, pero también tienes la 10.02 USB, tienes algunas Macys, siempre que tengan un auxiliar porque nos permiten hacer este tipo de cuestiones. Pues ya hemos conseguido que estoy metiendo el audio, me estáis escuchando, y esto lo estoy mandando al teléfono. Ahora vamos a volver el audio del teléfono a la mesa. Pues el audio del teléfono a la mesa vuelve a salir por la toma de cascos y entra por el canal 3.4. Con lo cual, si yo le doy volumen al 3.4, pues lo vais a escuchar. Pero fijaros en una cosa que va a ocurrir. Si yo doy volumen al 3.4, ahora me estaréis oyendo como la voz duplicada, seguramente. Esto es porque el teléfono tiene un proceso, un tiempo de proceso que le mete una latencia. De modo que me escucháis a través del main aux una vez y una vez procesada la señal aquí, me volvéis a escuchar por el 3.4. Con lo cual, hay ahí esa diferencia. Juraría que es porque este teléfono no es muy potente. Este teléfono tiene Snapdragon 730, o sea, es de gama media. Y antes tenía yo un Snapdragon 855 y eso no, 845 creo, 855, 855. El Pocophone F1, no sé, creo que el 845 da igual. Pero era mucho más potente y esa latencia no se escuchaba. Tampoco se escucha, y eso funciona mucho mejor en el mundo iOS, si hacéis este tipo de apaño con un iPhone. El iPhone le mete muy poquita latencia al audio, lo procesa muy rápido y está mucho mejor que en este caso que es Android. Es una de las pocas cosas en las que iOS supera claramente a Android en el proceso del audio. Pero bueno, estamos haciéndolo con lo que tenemos y vamos a solucionarlo en cualquier caso. Bien, vamos a ponerle un efecto, ¿vale? Entonces vamos a entrar aquí donde pone ecualización. Y en reverberación vamos a poner sonido de catedral. En principio ya estaría mandando ese sonido de catedral de vuelta a la mesa. Vamos a activarlo. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos. Vemos que tenemos el sonido de catedral, pero se me oye también a mi voz, sin procesar. Voy a bajarlo. Entonces, como veis, se oye primero mi voz sin procesar y luego la voz procesada. Es por la latencia que os estoy hablando, ¿vale? Esa voz sin procesar, cuando entramos, la voz que metemos a un módulo de efectos o a un teléfono que hace un módulo de efectos, se llama, ya lo expliqué en el capítulo de módulos de efectos, señal seca. Y la señal húmeda es la que sale del módulo y vuelve a la mesa. Entonces, como estamos escuchando, se oye primero la señal seca y luego la señal húmeda. Lo cual queda regular nada más. Para evitarlo, lo que vamos a hacer es jugar a un truco aquí que va a ser... Yo no tengo opción de quitar la señal seca, ¿vale? Si yo bajo esto, no voy a escuchar la señal húmeda por el sencillo motivo, como os he explicado, que esta salida FX es post fader. Entonces, vamos a hacer un truco que es mandar la señal seca a un canal, por ejemplo, al derecho, y la señal húmeda al izquierdo. De esa manera, cuando ya estoy procesando el audio en el PC, si solo uso el izquierdo, el canal izquierdo, pues entonces escucharía solo la señal húmeda y ya no tendría señal seca. Ese es un truco que podéis hacer muchas veces en las mesas. Cuando no podéis hacer una configuración mix-minus, como es este caso, donde querríamos sacar la mezcla menos el micrófono, pues cuando no podemos hacer ese tipo de apaños se hace enviando una señal a derecha y otra a la izquierda y procesando solo la señal de uno de los canales. Entonces, vamos a mandar la señal del micrófono a la derecha y luego la entrada por el 3.4 la vamos a mandar a la izquierda y voy a subir el volumen. Lo hago y me volveréis a escuchar. Ahora me estáis volviendo a escuchar porque básicamente entro, mando la señal a la derecha y en realidad por donde está recibiendo el PC es por la izquierda una vez procesado. Ahora ya no oís dos veces mi voz, solo escucháis una vez. Ya puedo activar los efectos. Vamos a empezar por un efecto de catedral que hemos probado antes. Reverberación catedral. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para demostraros cómo se puede utilizar un móvil con una mesa de mezclas para hacer un módulo de efectos. Ahora ya no estáis oyendo nada más que mi voz húmeda puesto que yo estoy procesando en el PC solamente la señal monofónica que suele ser la izquierda, que es por donde estoy mandando la señal húmeda. La señal seca que la tengo en el canal derecho no la estoy en realidad procesando en el PC. Por eso solo escucháis esto. Ahora he puesto en bypass los efectos y podemos probar algún otro, por ejemplo. Pues yo que sé, como hablando dentro de un salón grande. Estoy hablando en un salón un poco grande. Hay una reverberación, pero no tan intensa ni tan molesta como el caso de la catedral. Esta reverberación la podemos utilizar para cantar. Si ponemos una larga y estrecha, pues lo escucharéis como si fuera dentro de un pasillo. Bueno, hay una serie de opciones. También podemos, en ecualización, irnos al ecualizador. De modo que, por ejemplo, podemos reforzar los graves y agudos. Ahora se me oye un poquito más grave y también los timbres agudos se ven reforzados. O podemos ponerlo, este sistema que pone aquí, teléfono. Y me escucharéis con la calidad que se escucha en un teléfono. Es una simulación. Bueno, como veis, esto funciona perfectamente. Desde el punto en que nosotros ya estamos sacando solo la señal húmeda al PC gracias a la jugada de hacer un Mix Minus jugando con los Derecho e Izquierdo. Lo mismo que el Volobo, que está aquí, lo podemos hacer en iPad con un programa que se llama Vocalive. Que os lo recomiendo mucho. Es de pago, pero la opción de Reverb, que es la que tengo puesta, es gratuita. Entonces, meto esto, o sea, meto el Splitter en la toma de cascos del iPad y lo mismo, está haciendo lo mismo, es la señal del micrófono. Bueno, sale por FX Send, entra al iPad, se modifica y sale al canal estéreo con el cual yo controlo la señal húmeda. Vamos a darle volumen para ver qué tal. Espero que escuchéis con la reverberación. Es la señal húmeda saliendo del iPad. Y bueno, pues así veis que podéis utilizar un iPad o un teléfono Android con algunos programas. De hecho, hay más programas para iPad para efectos, muchos más. Funcionan mucho mejor porque las APIs de audio están mucho mejor desarrolladas y están más cerca del núcleo y a tiempo real funcionan mucho mejor que en Android. Que en Android el audio a tiempo real funciona, y la modificación a tiempo real funciona regular. Y hasta aquí el programa de hoy. Como habéis visto, se puede perfectamente utilizar un teléfono como módulo externo de una mesa donde no tengas efectos integrados, siempre y cuando la mesa tenga su salida FX. FX-Send o Auxiliar. Es muy recomendable que además la salida, esa salida FX-Send o Auxiliar, sea Pre-Fader, tenga la opción de Pre-Fader, para precisamente mandarlo sin que, bueno, pues yo pueda balancear a gusto el sonido de la señal seca con la señal húmeda. Hemos visto que genera una latencia. También la latencia se genera con los módulos externos, lo que pasa es que los módulos externos no generan tanta latencia. Hemos visto que con otros equipos, con procesador más potente, tampoco se genera esa latencia. Bueno, pues, pero lo que os quería enseñar era la técnica, para que vierais realmente cómo utilizar un módulo externo con una mesa pequeña. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós. Adiós.